La Amateur League UCSG, Banco General Rumiñawi, llega a ustedes gracias al auspicio de BGR Visa, Car Connection, Clinidep, Silva Andrei, Credit Finza, Transporte Turismo M&M, Auto Álvarez, Acon, Chas Sublimación. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG, Copa Banco General Rumiñawi, edición clausura año 2022. El querido Kaiser hemos llegado ya a la octava fecha del torneo, solamente falta una fecha más y terminamos la fase de grupos, algunos equipos se juegan en la clasificación, por cierto, queremos informar que los equipos que por alguna razón no se lleguen a presentar este fin de semana en la novena fecha, no volverán a ser considerados para el siguiente torneo. Nosotros hacemos una planificación, un cronograma que debe de ser cubierto hasta el final. Mi querido Kaiser, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes, bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. ¿Y qué tan importante es la última fecha? Se definen clasificaciones y lo más importante, goles que queremos revisar, lo que ocurrió en el sur de la ciudad allá en Fertiza. Así que entremos en materia y revisemos este gran compacto. Espero que lo disfruten mucho en sus hogares. Leones Black versus el cuadro de Real Juventud. Bueno, en este caso, mi querido Kaiser, esta fecha se jugó en la cancha de la Pérez Perazo. Esta fecha se jugó el día domingo. Fue mixta, ¿no? Se jugó todo. Fertiza y Carlos Perazo. No, en Fertiza se jugó el over 30 y la Pérez Perazo se jugó el torneo abierto. Perfecto. Entonces, ahí están las aclaraciones pertinentes. Acá llegaré a la primera. El primer gol de los Leones Black, Vilela. Vilela se mandó tres goles, se mandó un triplete en este partido. El capi de los Leones Black. Creo yo que ya entrar en los detalles que pueda tener este cuadro de Leones Black no vale aclararlo. Es un gran equipo, es una gran institución. La pregunta que siempre lo hago es, cuidado el traspié en la fase decisiva. Allí no hay margen de error. Cualquier cosa puede pasar. Este es un golazo de la gente de Real Juventud. Me parece que es Miguel Solís. Miguel Solís iba a marcar dos tantos. También Ángel Martínez para la gente de Real Juventud. Un partido que... Partido bravo. Te cuento que al final, sobre el final, lo empata a los Leones por un penal digamos un poco polémico porque la gente de Real Juventud decía que no era. Bueno, hicimos un pequeño bar ahí. Se pudo revisar y la verdad queda un poco la duda. Vamos a ver ya mismo las imágenes. Bien. De todas formas, creo que la imagen que ha dado Real Juventud a lo largo de este torneo ha sido importante, Fred. Es la primera vez que compite. Que lo transmitimos. Y creo que ha cumplido mucho. Sí, sí. La verdad es que sí. Un gran equipo. Un digno rival para los diferentes equipos aquí de la Meteor League. Nuevamente lo vemos ahí al Capi Vilela. Que marcaba la segunda para su equipo de los Leones Blanc. El defensa no calcula bien la marca para este jugador. Que no hay que darle centímetros. Y pude invocar. Leones Blanc no se quedaría con esto. Acá la opción muy cerca, muy cerca acá de convertir. Creo que el Leones es el equipo más goleador del torneo. Está entre los más goleadores. Es entre los más goleadores. Acá la salida. Muy bonito el gol este de aquí. A ver, esto, quiero recalcarlo. Esto ocurre porque por lo que veo no es el arquero titular. No le quiero quitar créditos. Este no es Solís. No estoy seguro. Te cuento que al final hubo un cambio de camisetas porque los equipos se parecían mucho. Claro. Entonces por eso los nombro acá. Miguel Solís marcó dos tantos para la Juventud y también Ángel Martínez para la Juventud. Y lo que quería mencionar, este no es el portero titular de Leones. Estas son las falencias, señores, que no se deben dar más adelante en el torneo. Aquí se la pierde en la Juventud. Una súper clara, ¿no? Ya, esto. Este es técnica pura, ¿eh? Esta es técnica pura. Este es Ángel Martínez. Este es Ángel Martínez. El anterior era Miguel Solís. Ok. Ángel Martínez me parece que ya había hecho goles de tiro libre con espartanos. Este jugador era de espartanos antes. Mira, esta es la jugada aquí. Uh, no, man. No, 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 no. Ojalá la podamos repetir. No es la primera acción, sino la segunda. A ver. Vamos acá. Se cae. Para mí se cae el jugador de Leones. Para mí se cae. El árbitro decía, el jugador va con las manos arriba, pero sí lo logra tocar con los pies. Es lo que decía el árbitro en ese momento porque se armó una pequeña polémica ahí. Bueno, y acá Vilela ponía el empate tres por tres. Le digo, para Kayser Mosquero no fue penal. Para Kayser. Igual, acción polémica. Tres por tres, ¿verdad? Así es. Fecha ocho del torneo abierto. Seis goles y acá termina una expulsión. Molesta a la gente real de la juventud. Y no es para menos, ¿no? Se les escapa el partido. Estrella 22 versus los muchachos del sur. Aprovecho para enviarles saludos a esta institución que participa en el torneo de la amateur league. Siete por dos, Fred Molina. Sí, bueno, un saludo también para Luis Villasís, dirigente del equipo de Real Juventud. Este partido aquí de Estrella 22, siete por dos, en contra de los muchachos, ¿no? Le metieron una goleada a los muchachos. Es comprobado, ¿no?, el trabajo que tiene Estrella 22. Así es, aquí... No hay que darle ni siquiera espacio a este equipo. Se conocen ya de memoria. Es un equipo que tranquilamente puede estar en final. Es el número siete. Vamos a revisar aquí. El cuadro de Estrella 22. Adrián Godoy. Bueno, son siete goles, ¿no? Una factura importante que tiene el cuadro de Estrella 22. Acá los muchachos del sur que no podían concretar de las pocas que tuvieron. Oportunidades claras, ¿no? Este, 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 este indumentaria que han usado los muchachos la usó en su momento el equipo de Amenaza Verde. Este es el número 14. Sí, señor. Muy bien. Ahí nos ayudó bastante. Eber Castillo. Eber Castillo va a marcar dos goles en este partido. Bien, bien, Eber. Así se debe hacer. Enseñar la camiseta para facilitarnos un poco el trabajo acá. Muy bien. La intención de venir a esta cancha justamente fue por experimentar y tratar de encontrar un mejor terreno para el desarrollo del torneo, ¿no? Un poco incómodo por el tema de la, para las tomas de la cámara, ¿verdad? Y también la cancha quedó un poco pequeña. Bueno, acá. Comparada con lo que es este, Pertiza, ¿no? Bueno, aquí nuevamente me parece que es Eber Castillo. Este era May Rodríguez el que pateaba ahí. De la gente de Estrella 22. Muy bien. Para la gente, por el lado de Estrella 22, marcarían Eber Castillo, Jeder Montaño, Cleber Caicedo y también Joseph Angulo. Muy bien. Y vamos a ver ya lo poco que pudieron hacer los muchachos. No sé qué habrá pasado. No sé si estaban completos, incompletos, pero una factura bien grande que él pasó aquí, Estrella 22, ¿no? Siete por dos. Bien, aprovecho para enviarle saludos a nuestra compañera Grace Kaiser, que está en sintonía. Saludos para usted, Grace y su familia. Grace Kaiser. Sí, nuestra compañera de redes del canal. Gracias por tener la paciencia, como siempre. La gente de Estrella 22 grita mucho, ¿eh? ¿Qué grita la gente de Estrella 22? Me recuerda a un dirigente por acá. Eber Castillo, una vez más, marcando. Aquí venía el descuento de la gente, de los muchachos. Oiga, es increíble, ¿no? ¿Cuántos dirigentes hemos conocido acá por el tema de la materie? Le, uy, cerca, muy cerca. Bien pateado, ¿no? Parecía que entraba esa pelota. Por la gente de los muchachos iba a marcar Dayton Cabezas y Andrés Simister. Aquí lo vemos a Olmedo, el goleador del equipo de Estrella 22. Ya el jugador Olmedo en su momento se llevó la estatuilla del mejor goleador del torneo, mejor dicho. Muy bien, vemos aquí. Bonito gol este, ¿eh? Bonito gol. Mi querido Kaiser, ¿cómo así estrenando nuevo look? Están que me preguntan por acá. ¿El look del Kaiser está bien? No, sí, sí. Te bajaste como cinco años ahí con ese balón. Cinco años, sí, señor. Muy bien, ahí veíamos Estrella 22, siete tantos por dos ante los muchachos. Ahora vamos a ver los espartanos. Wow, este sí, este es un clásico también de la materie. Espartanos, no la está pasando bien espartanos, ¿no? Definitivamente, la imagen de lo que en su momento recordamos del campeón, para nada ahora, ¿no? Tres por cero iba a ganar este partido el equipo de Mandela. Kaiser, el fútbol es así, hermano. Bueno, hay rachas. A veces te sale todo bien, hay veces que no te salen las cosas, no por eso dejas de ser un buen equipo. No, no, por supuesto, por supuesto. El trabajo de espartanos. Lo que indico, Fred, es que esa imagen de un equipo guerrero, un equipo que va a buscar los partidos, ya no queda. En este torneo, para este torneo. Aquí lo vemos a Pedro McCliff de Mandela que marcaba. No voy a dejar de recalcar el gran trabajo que hacen los dirigentes de mantener el equipo. La forma en que trabajan en sus redes lo hacen muy bien espartanos como un equipo profesional, porque así debe ser. Pero en el aspecto futbolístico le ha costado mucho. Le ha costado mucho. Y en cambio, ¿sabes qué? A Mandela lo veo aceitado. Un equipo que, si se dedica, como lo están haciendo muchachos, a jugar, ocurre este tipo de resultados. Pero cuando empiezan a reclamar, se les complica mucho. Acá vemos nuevamente... Jimmy Realpe. Lo hace muy bien, Mandela. Sí, bueno, en el partido anterior, 4-0 le pasó a Leones, ¿no? Leones, pero es que Leones también es... A ver, candidato fijo siempre va a ser Leones. Candidato fijo, lo voy a decir. Y esta vez Mandela tuvo, bueno, una revancha, por decirlo así, en el marcador del partido, metiéndole 3 a la gente de Espartanos. Guau, no le está pasando nada bien. Aquí Pablo Grueso. Y mira que no está pasando tan bien el momento, el último partido frente a Santa Mónica. Lo perdió. Así es. Pablo Grueso, vemos ahí, que marcaba la tercera para la gente de Mandela. Muchachos, hay que mejorar esos aspectos para poder estar con una mejor imagen. Son el primer campeón del fútbol amateur. Mira acá, otra oportunidad más. Y vemos muchas más llegadas del coro de la gente de Mandela. De Mandela. Bueno, 3 por 0 es lo que termina ganando uno de los tradicionales acá en Amater League. Santa Mónica, él lo hablaba, versus Tigüinza. Tres semanas atrás hablaba de este equipo de Tigüinza. Y ahora, para mí está imparable, imparable lo que está haciendo Tigüinza. 4 por 1. ¿A qué crees que se le va a esto, Fred? Bueno, es un equipo que se conoce bastante. Como lo he dicho otras veces, tiene ya su tradición, su trayectoria. Aquí vemos el primer gol, Carlos Guzmán, de la gente de Tigüinza. Es un equipo que se conoce bastante. Que tiene, repito, mucha trayectoria. Han quedado campeones en diferentes torneos. Era la base del equipo de la mitad. O sea, Tigüinza prestaba a sus jugadores a la mitad. Y también tiene un gran entrenador, ¿no? Como es el sargento Patricio, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Un carácter bien complicado el sargento. Así se debe de liderar. ¿Responsable, desde su punto de vista, también como organizador? Sí, por supuesto, claro que sí. Perfecto. La mano del técnico tiene muchísimo que ver. Es una persona que les exige bastante a sus jugadores y, por ende, se ven los resultados en la cancha, ¿no? Bueno, Santa Mónica, que cae 4 tantos por 1. Aquí vemos, perdón, el gol de Hugo Lara, de la gente de Tigüinza. La semana anterior también lo convirtió. Convirtió un gol importantísimo, de larga distancia. Lo transmitimos nosotros. Bueno, acá el penal está cantado más. Acá yo veo un empujón, ¿no? Si la podemos repetir para estar seguros. Con el brazo. El brazo extiende, por supuesto. Con el brazo y lo desplazó. El jugador se deja caer, sintió el empujón dentro del área, se deja caer, ¿no? Este es nuevamente Lara, para convertir vía penal. Qué bien por la respuesta de Tigüinza. Sabes, me ha gustado mucho que este torneo me hagan aparecido nuevos equipos. Ya han demostrado. Muy bien, la celebración. Los chicos tiktokers. Este de aquí era, bueno, Hugo Lara el que ha marcado aquí, así es. Para la gente de Tigüinza, marcar Carlos Guzmán, Hugo Lara, que él vinceca, Iván Mora. Es lo que tengo aquí anotado. Perfecto. Por la gente de Santa Mónica. Sí, no me lo dejes de lado a los chicos de Santa Mónica. La gente de Santa Mónica, que por cierto, estuvo de cumpleaños su dirigente la semana pasada, el señor Rodríguez. Aquí, bueno, Francisco Vivas. Uy, mire esto. Fenomenal. Francisco Vivas marcaba el descuento para la gente de Santa Mónica. Bueno. Bueno, este de acá, el último gol de la gente de Tigüinza. De Tigüinza. Iván Mora. Fantástico. Si tuviéramos que elegir o premiar, dar un premio al uniforme más lindo, Santa Mónica creo que se lo puede llevar. Sí, es un bonito uniforme. Muy bonito. Muy original, muy bien diseñado. Muy bonito. La primera participación de Santa Mónica en el torneo de la Mater League. Sí, fue un equipo que entró reemplazando a un equipo que no pudo continuar. A mi parecer lo ha hecho muy bien. Le pudo ganar en vivo al campeón, al primer campeón que fue Espartanos. Y aquí justamente vemos el gol de Francisco Vivas que les comentaba hace un momento. El descuento para Santa Mónica. Cuatro tantos por uno a favor de la gente de Tigüinza. Bueno, señores. Tabla de posiciones. Señor Fred Molina, cuénteme, ¿cómo está el torneo abierto del grupo A, por favor? En primer lugar, FC Estrella 22 con 17 puntos y más 9. En segundo lugar, los Leones Black con 16 y más 12. Tercer lugar, Mandela con 16 y más 6. Hasta aquí súper apretado. También entra ahí La Familia en cuarto lugar con 15 y más 5. Quinto lugar, Tigüinza con 14 y más 2. Sexto lugar, Real Juventud con 9 y menos 2. Séptimo lugar, Los Muchachos del Sur con 8 y menos 8. Octavo lugar, Espartanos con 8 y menos 4. Tiene que ganar Espartanos y esperar resultados. Vamos a ver en la novena posición. Lo tenemos a Santa Mónica con 5 puntos de menos 5. Y en décimo lugar, Atlético Fénix con 1 y menos 15. Bueno, Santa Mónica también puede entrar a pelear. Todavía, tiene dos partidos Santa Mónica. Tiene un partido el día de mañana, diferido que tenía, y el partido el fin de semana. Todavía tienen posibilidades. Bueno, ahí entonces están las posibilidades que se le dice. ¿Qué les puedo decir? La última fecha llega con muchas emociones para algunas instituciones acá en Amatelín. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. Acá por la señal de UCCG Televisión. Amatelín. Amatelín. Bien, estamos de vuelta con el segundo bloque del programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui. Me querido Kaiser, vamos a revisar ahora lo que se dio en el grupo B del torneo senior. Vamos, entremos en imágenes del compacto de lo que fue Nueva Era versus el cuadro de UpForce. Bueno, estamos en el torneo abierto, señores. Nueva Era encontraría la victoria dos tantos por uno frente a UpForce. Nueva Era tuvo la oportunidad de arrancar las transmisiones en vivo y no le fue tan bien. Y a lo largo del torneo se le ha venido complicando varios partidos. Pero en estas situaciones, acá vemos la primera del cuadro de Nueva Era. Marcelo Galvez está acá con el número 9. Por la gente de Nueva Era iba a marcar Marcelo Galvez. Ahí lo vemos el 9. Así es. Marcelo Galvez marcaba la primera para la gente de Nueva Era. También iba a marcar para la gente de Nueva Era Ángelo Jurado. Acá me pregunto, ¿dónde están las defensas del cuadro de UpForce? Quedan colgados los chicos para que Nueva Era pueda aprovechar. Este uniforme también me parece bien simpático, el amarillo. El de UpForce. El de UpForce. Sí, señor. Bueno, y vemos Ángelo Jurado que marcaba la segunda para la gente de Nueva Era. Pero la gente de UpForce no iba a bajar los brazos. Qué bonito gol. Lindo este gol, muy lindo. Qué bonito gol. Lindo gol. Kevin Reina para la gente de UpForce, marcando ahí el descuento. Muy bonito gol, muy bonito gol. Acá lo vemos nuevamente, el centro, el cabezazo, la estirada del portero hace mucho más bonito este gol. Alcanza a tocar la pena, pero fue bien colocada. Qué bueno que desde la última vez que transmitimos el cuadro de UpForce han mejorado los chicos. Sí, sí, por supuesto, han mejorado bastante a cualquier cantidad. Estas instancias son ya un poco más apretadas, más difíciles. Vamos a ver cómo están en la tabla y ver sus posibilidades de clasificación. Credit Finza vs. Blancos FC. Los chicos que siempre están puntuales, Credit Finza. Mira, Credit Finza. Me sorprendió bastante este marcador, ¿no? Por lo que venía demostrando la gente de Blancos. ¡Guau! Esto es sorpresa. Sorpresa, sí. Esto sí es sorpresa. ¿A Blancos? ¿Que le pasen seis? Lo primero que dirán, y bueno, ¿estuvo el equipo completo de Blancos? Bueno, ahí ya... Primera interrogante que nace. Segundo, no le voy a quitar el mérito a la gente de Credit Finza. Por supuesto. Por supuesto que no le vamos a quitar el crédito porque ellos vienen trabajando y esto es el resultado. A rivales así hay que aplastarlos. Y le pasó seis. Kevin Bravo. Kevin Bravo iba a marcar en dos ocasiones para la gente de Credit Finza. Acá el portero, el remate nuevamente, pero dijo, no, acá está el gol. Qué lindo ese gol, ¿eh? Así es. Kevin Bravo. Muy bonito el gol. Por eso lo planteé, Fred. La primera interrogante, ¿será que estuvo completo el cuadro de Blancos? Uh, aquí esta falla, Garrafal, le costó. Del defensa. Error de defensa. Sí, tenía que haber rechazado de una ahí. Muy bien, vamos a ver. Qué mejoría, en serio. Qué... Felicito, felicito a la gente de Credit Finza. Pasar seis goles a un rival de esta categoría. Felicitaciones. Y el sin rebolledo, marcaba aquí, también para la gente de Credit Finza. Qué va a estar pasando por la cabeza de los jugadores. Bien floja la defensa de Blancos estaba. Qué estará pasando por la cabeza de los jugadores de Blancos con este resultado. No, definitivamente es un remesón. Por supuesto. Tremendo, para lo que ellos normalmente nos han acostumbrado. Ellos tienen que, si cometieron errores, bueno, pues rectificar y... Tengo una pregunta, más allá de que tú estés clasificado, que es el caso de esta institución como Blancos, que te pasen seis, te choca como... Claro, por supuesto que sí. Bueno. Aquí vemos al... Bueno, no sé si este es Kevin Escobar o Jean Arauz. No pude divisar bien el número, pero ellos también marcarían. Incluso Jean Arauz iba a marcar en dos ocasiones para la gente de Credit Finza. Lindo. Hasta acá. Qué bien la gente de Credit Finza. Fantástico. Muy bien. Es la palabra que más se utiliza en el deporte. Fantástico. Le costó esa lanzada al jugador. Se quedó ahí lesionado. Veamos ahora acá. Sí. A lo Superman. Tuvo que haber dolido. Estas son las pelotas más complicadas, ¿no? Hay que... Ahí. Saber. Ah, lo que le pasó a Lecom, pues, contra Cacao. La jugadita que siempre decimos era empujarla, pero al parecer... Ya la vamos a revisar. Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Transmisión en vivo fue esa ahí. Así es. Muy bien. Aquí, mira, bien puesto el borde, bien inclinado el cuerpo. No había opción de falla. Bueno, aquí pitaban penal. Repetimos. Kevin Bravo, Yeltsin Rebolledo, Jen Arauz y Kevin Escobar iban a marcar los seis goles para la gente de Craig Finza. Kevin Bravo en dos ocasiones y también Jen Arauz. Uy, aquí se la comen. Hasta se da la oportunidad de la gente de Craig Finza de fallar un penal. Increíble. Ahí está. Increíble, muchacho. Este era Juan Sevillano que se la comía. Vamos a leer las orejas, Sevillano. No debe hacer eso. Pero bueno, acá, lindo gol este de acá también, ¿eh? Oiga, qué bien. Este programa de buenos goles. Me gusta. Y de grandes cantidades también, ¿no? Bueno, saludamos a nuestro editor Luis Polo. Seguramente está muy contento por tantos goles. Saludos para él. Seis goles. Seis por cero le pasaban a la gente de blancos el equipo de Craig Finza. Siempre amigos versus Atlético. Oiga, por cierto, ¿sabes que Boca Societa está en Copa Libertadores? Sí, sí, increíble, ¿no? Jugando con, claro, son los mejores, son los campeones de fútbol sala del Ecuador. Excelente. Que es la misma base del equipo Golden Boys, ¿no? Muy bien ellos. Muy bien, aquí vemos el partido empatado. Siempre amigos versus la gente de SD Atlético Guayaquil, que es el equipo nuevo que entró reemplazando a un equipo que había desertado. Bueno, mira, yo vi el partido de la gente de SD Atlético Guayaquil, el primero, y fue un partidazo. Jugaron súper bien los muchachos, súper bien. Y mira, un cero por cero ante siempre amigos no es fácil, ¿no? Bueno, esto también tiene el fútbol, ¿no? El árbitro se ganó la más espacio. Exactamente. Son innecesarias. El otro uno está que lo trata de calmar y el otro bájame la mano, o sea, ¿qué es eso, por Dios? No hay fair play, hay muchachos de SD Guayaquil, pilas con ese tipo de cosas. No hay que entrar en polémica ni nada de eso. Bueno, cero por cero. En la semana anterior tuvimos al cuadro de siempre amigos en vivo, ¿eh? Mira, está acá. Innecesario, o sea. Amarilla fija. Este es Ruiz, ¿no? En la jugada anterior. No me percaté bien. Bueno, siempre amigos que, más que clasificado, ¿no? Versus el cero por cero que tiene con Atlético Guayaquil. No podemos dejar de lado a el actual vicecampeón Zamora versus el cuadro de Dorados. Cinco por uno y va a ganar Dorados. Paliza. A la gente de Zamora. Paliza sobre Zamora. Bueno, le digo, este resultado no me sorprende, le digo. Bueno, Dorados viene desde hace mucho tiempo practicando muy buen fútbol. Candidato a ser campeón. Sí, está aquí. En el torneo anterior llegaron ellos a semifinales, si no me equivoco. En penales creo que se quedan. Se quedaron en penales. Y no sé si era contra Zamora mismo, la verdad. Pero bueno, este equipo, este uniforme me gusta mucho el de la gente de Dorados. La indumentaria. Ah, me recuerda a la de la Aston Villa. Exacto, correcto. La de la Aston Villa. Bueno, aquí vemos el penal que le cometen y el jugador de Dorados, creo que este es Michael Quiñones. Michael Quiñones en dos ocasiones iba a marcar. Sí, señor. Saludos para Patricio Flores que está en sintonía. Fuerte abrazo para Patito. Aquí vemos un ataque más de la gente de Dorados. Y la empujaba. Pero no está la defensa, muchachos. Me pregunto siempre, ¿por qué no están las defensas allí? Michael Quiñones, una vez más, caía que lesionado o estaba celebrando. Por más rara celebrando, no creo, va a decir que cayó lesionado. A ver. Ah, pisa mal. A lo que el pie de apoyo se eleva un poco, parece que pisa mal y le causaba dolor ayer jugador. Esta de acá, sanciona en penal. Me queda un poco la duda, pero vamos a ver. Veamos. Por supuesto que penal. Bueno, le saca la pelota, ¿no? Sí, pero también ya el jugador de Dorados de mil vueltas. El campano un poco más, maestro. ¿Qué pasó ahí? Bien, aquí veíamos al jugador Brian Acosta, que marcaba también en penal. ¿Qué es este chico? ¿Cómo dicen en el barrio? Perdón, el número 7, Brian Campoverde. Ah, está pelota este chico. Número 7, ¿verdad? Así es. De Dorados. Bueno. Dorados puede ponerse el cartel de favorito también para quedar campeón, ¿eh? De hecho, me parece que está peleando también ya el primer lugar, ¿no? Ya vamos a ver en la tabla también. El candidato, no puedo decirlo de Zamora porque creo que Zamora sorprendió ya a propios extraños cuando llegó a la final. Mira, está acá golazo, ¿ah? Por supuesto. Y no le voy a quitar el mérito, pero te encuentras con esto, ¿no? A veces como que te transforman y te mandan a la realidad que tienes actualmente deportivamente hablando. No estoy diciendo lo contrario. Aquí me parece que este es Fausto Florencia o Fabián Requena, uno de los dos. Muy bien, según el orden que tengo acá, era Fausto Florencia quien marcaba ahí. Bueno, 5 por 1. También Fabián Requena iba a tener participación en los goles. ¿Qué le parece, señor Molina, si vamos con la tabla de posiciones, le parece? Muy bien. Tabla de posiciones del torneo abierto. Grupo B, primeros dorados con 17 puntos y más 4 gol de diferencia. Segundo, siempre amigos con 17 y más 7. Increíble esto, ¿eh? Terceros blancos con 15 y más 6. Cuarto es Toronto City con 14 y más 6. Quinto es Credit Finza con 12 puntos y más 8 gol de diferencia. Sexto, Atlético Guayaquil con 12 puntos y menos 2 de gol de diferencia. Séptimo, Zamora con 10 y menos 1. Y en la posición 8, Nueva Era. Up Force con 4 y menos 11 y la montaña con 0 y menos 23. Esa es la tabla de posiciones del grupo B acá en la Amateur League. Fred, la verdad, interesante. Llegan con opciones todavía para poder definir las posiciones altas. Y me parece que tenía que haber estado en primer lugar siempre amigos porque tenía más 7, ¿no? Más 7, más 7. Siempre amigos, entonces, sería primero en este grupo B. 8 clasifican, ¿verdad? 7 clasifican. Recuerden que el primer lugar de cada grupo pasa directo en los cuartos de finales. Los 6 equipos restantes para completar los 7 juegan octavos. Y luego se topan con los que ya están clasificados a cuartos. Son los primeros de cada grupo. Así está la información pertinente. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos con el Over 30. Pausa cortita y volvemos con mucho más aquí en la Amateur League. ¡Gracias! 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 clausura año 2022 mi querido Kayser vamos a ver ahora todo lo que se dio en el over 30 y bueno que les puedo contar Kakao vs Elecon partido en vivo fue este me gustó este partido lo había dicho en la transmisión quería transmitir ya a la gente de Kakao le seré sincero Elecon sorprendió Elecon equipo bravo hasta el final para mi el partido estaba para la gente de Elecon Elecon se comió dos goles pero super cantados super claros que les tiene que haber dolido mucho a los muchachos porque se esforzaron bastante no es fácil jugar contra Kakao Kakao equipo que siempre es protagonista que ya ha sido campeón entonces el no quizás que no hayan salido esos goles les tiene que haber dolido mucho y les ha costado Elecon se juega la clasificación este fin de semana y tiene que también esperar por ahí quizás resultados acá un extraño hacia la pelota con el remate de Darío Mesa acá está acá está pueden retrocederla por favor en este partido Oscar Sánchez el portero Elizaga le dicen fue la figura fue elegido como la figura Elizaga muy bien muy bien Elizaga así es esto ya son imágenes de las oportunidades que tuvo la gente de Kakao y fue muy poco en cuanto a esas expectativas este el número 23 si me recuerda el nombre de Elecon el nombre del número 23 entró Simisterra 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 oiga entró pero hizo diabluras diabluras la hizo ver muy mal las defensas del cuadro de Kakao y también tuvo esto acá está una clara este jugador rapidísimo de la gente de de Kakao Bustos Mario Bustos ingresión del segundo tiempo Bustos así es acá pedían una mano seguía el juego seguía Bustos pero no encontró la fórmula el cuadro de de Kakao oiga no se imagina como hicieron bullying a Segovia después ¿quién? ¿los propios compañeros? los propios compañeros ah lo estaban molestando tienen un grupo ¿no? de la gente de Kakao y mandaron una captura de la foto solo del rostro del señor Segovia ¿están contentos? ¿o están molestos? algo así increíble ¿cómo les hagan hacer arrescalvo? bueno tuvo oportunidad de la gente Kakao Bacquerizo nuevamente Segovia ya al final Kakao fue quien atacó un poco más ¿no? lo tenía un poco encimado a la gente de Lecon pero lo que tuvo Lecon antes de eso fue no, no, no lo de Lecon fueron dos fueron dos súper claras que tuvo le hubiera cambiado la historia a todo el torneo como tal ya hubieran asegurado quizás su clasificación los muchachos pero sí que les costó pero me gustó que Lecon se paró firme sí, sí se paró firme y lo felicito a ambos equipos un espectáculo futbolístico o sea de lo mejor no hubieron problemas no hubieron disturbios los dos equipos se comportaron la verdad yo creí que iban a sacar chispas estos dos pero la verdad se portaron todos como unos caballeros al salir del escenario deportivo me encontré con el señor Lara el presidente del cuadro de Clined representante del cuadro de Clined y le pregunté ¿qué pasó? esperaba mucho más de este partido para ser muy sincero por los nombres que tienen por la campaña que vienen haciendo choque de punteros pero creo que se respetaron mucho yo creo que fue eso ambos equipos se respetaron bastante incluso me preguntaron ¿por qué eligieron al jugador del partido? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué él? y yo supe manifestar ¿saben qué? creo yo que fue el más regular en cuanto a lo que se hizo es verdad que otros jugadores marcaron muy bien y todo lo demás pero en cuanto a la aplicación del mismo fue oportuno aquí le sacaban una a Rizyaga a Rizyaga perdón Kelvin a Rizyaga pero de ahí esperaba mucho a ver la gente de Guayaquil United esperó mucho pelota parada por parte de Walter Ayovic en este partido estuvo Walter Ayovic y Silvano Estacio que a Silvano tú tienes que darle ya la pelota ahí para es un hombre comprobado pero se respetaron mucho vamos a dejarlo así se respetaron mucho esa es la frase la definición correcta bien vamos ahora con Macanudos versus el cuadro de Juve señor Fred Molina muy bien la gente aprovecho y le mide un saludo a nuestra compañera María Bernada Ceballos que está de vacaciones también del programa un saludo para ella también perfecto como debe de ser cuatro por uno iba a ganar el equipo de Juve a la gente de Macanudos ahí vemos la primera justamente ya vamos a revisar de quién es qué lindo este gol Edwin Perlaza me parece que es este el freno y a guardar acá veríamos ya la respuesta por parte del cuadro de Macanudos este es el número 11 la gente de Macanudos la jugada Arturo Batioja Batioja la jugada previa acá nuevamente la gente de Juve se importó mejor los chicos de Juve ¿no? sí, sí, sí para qué ellos han hecho una reestructuración del equipo y el mismo dirigente se ha dado cuenta que ciertos jugadores que son buenos pero que lamentablemente digamos que eran un poco conflictivos hacían que el desempeño del equipo no sea el óptimo pero ahora lo vemos mejorando vemos caras nuevas han entrado algunos jugadores nuevos por la gente de Juve iba a marcar también Jackson Bosquera Diego Lara también Diego Lara ex PDD correcto vamos a ver aquí el jugador número 17 me parece que es sí, sí este es Edwin Perlaza que marcaba la segunda personal quiero aprovechar si me lo permite señor Molina saludar a la gente de Macanudos a toda la institución de Macanudos oiga yo pensé por un instante que esa pelota la mandaron a las nubes pero no este es Lara ahí vemos a Diego Lara que marcaba la cuarta me parece ya para la gente de Juve ex PDD no arreglaron contrato parece el mercado de pase también se mueve duro aquí en la amateur league bueno Golden Boys versus Florida Sport este partido lo iba a ganar la gente de los Golden hacia Florida Sport lamentablemente Florida Sport ya sin posibilidades de poder clasificar esperemos que bueno se presenten como equipo responsable que son que lo han venido haciendo desde el inicio a veces las cosas salen bien a veces no salen bien pero los compromisos adquiridos deben de cumplirse esperemos que que los muchachos apliquen al fair play si tienen algún error que corregir lo corrijan para el siguiente torneo pero que se presenten acá está la primera anotación del cuadro de Golden Boys hay un remate Cristian Soriano previo y afloca la pelota el portero pero Soriano está allí atento para marcar la primera aquí tengo que marcar un Cristian Soriano y Jaime Palma ahí lo vemos a Palma vamos a ver el número 19 13 tengo acá el 19 viste tú ahí a ver ah no 13 sí 13 bueno aquí tengo Cristian Soriano y Jaime Palma que marcaban para la gente de Golden sí es el 13 es el 13 muy bien y el descuento bonito gol bonito gol porque ¿dónde está Juanito? Juanito no está ahí en esa defensa ahí vemos que Fernando Menéndez marcaba el descuento para la gente de Florida Sport con un bonito gol viene de atrás toma servida empújala nomás ahí estuvo más fácil la empújada oiga no pues ahí ya si no la hacía ya pues muy bien dos tantos para Golden aunque puede pasar que hay momentos en los nervios no sé qué puede ocurrir por la cabeza pero la terminas de botar así es bien vámonos a la tala de posiciones doctor Lara debe estar contento muy contento señor Molina por favor muy bien vamos aquí en primer lugar Clinidep con 20 puntos y más 15 segundo lugar Cacao con 18 más 14 tercer lugar Guayaquil United con 16 y más 6 cuarto lugar Sea Juve con 12 puntos y más 4 quinto lugar Macanudos con 10 y menos 1 sexto lugar Millonarios con 10 y menos 1 séptimo lugar Golden Boys con 9 y menos 6 octavo lugar Elecon con 6 puntos en noveno lugar Florida Sport con 4 puntos en décimo lugar Seyed con 3 puntos bueno así está la tala de posiciones del grupo A acá en el Over 30 Clinidep más puntero que nunca nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más del programa de la Amateur League ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien Estamos de vuelta en el bloque final del programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui Edición Clausura Año 2022 Vamos a revisar lo que se dio en el grupo B mi querido Kaiser Adelante este torneo Over 30 PDD versus el cuadro de Tuti Bien señores Empate 2 por 2 Este fue el primer partido de la jornada ¿no? Este fue el primer partido así es Sí señor PDD 2 Tuti El doctor Chérez debe estar contento Este partido tuvo un retraso que no tenía que haberse dado El Tuti estaba ya en la cancha con sus jugadores PDD estaba me parece con 7 tenía sus jugadores pero no se acercaban entonces algo reclamaban por ahí que tenía que haber empezado ya a la hora pactada aquí vemos el primer tanto de la gente de de PDD de PDD oiga pero error grosero del portero Jorge Ladines Terrible El Pony Ladines Jorge Ladines sí él fue inscrito de última hora me parece aquí lo vemos a Palacios El Pony El Pony también el Pony Ladines y el Pony Palacios ¿Qué es esto? ¿Un mundo paralelo? Muy bien ellos también tienen a su Pony goleador ahí lo vemos a Ropero no creo no si así ya Ropero ya dejó de una vez el título del goleador aquí vemos la segunda de PDD perdón este a ver a ver este fue a ver tengo 25 y 26 el jugador Arce número número 26 y Jorge Ladines número 25 ¿Quién es el 23 de PDD? vamos a ver si no es el 23 es el 13 número 13 Diego Mayorga lo que se acabó de perder terrible ahí lo vemos pero sabes yo creo que que ha levantado cabeza la victoria contra León anímicamente lo levantó lo revivió seguro que sí y acá el gol de la gente del cuadro de Tuti se le pasa el portero qué error del portero horrible este es Oscar León no puede pasar eso Oscar Oscar León es quien hace el gol el portero de la gente de PDD que le costó ahí piedraíta 2 por 2 para Tuti y para PDD bueno fuerza naval versus copa para mí este es el gol de la fecha el gol que hace fuerza naval qué gol en serio partido en vivo también este este fue partido en vivo copa tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador con este penal pero yo en el comentario previo a que se ejecute el mismo este portero sabe tapar penales ya lo ha hecho en varias ocasiones en torneos anteriores que hemos transmitido Fred muy seguro este chico el portero de chavales ex chavales acá lo vemos bien tapado el número es que no lo diviso a ver aquí me parece que es Jimmy Benítez ¿verdad? o el número 12 sí señor muy bien ahí se perdía la gente de copa la opción de poder adelantar el marcador sin embargo igual lo iba a ganar la gente de copa dos tantos por uno a la gente de navales ya con esto copa un poco más tranquilo estaba quedando estaba quedando copa a copa le encanta vivir así ¿no? siempre ha sido el monos operandi de copa vivir sufrir hasta el final vivir viviendo deprisa estresado viviendo deprisa este es un golazo este es el de la gente de Fuerza Naval ¿no? sí es un golazo Hamilton Sosa nada que hacer para Kinatoa nada que hacer para Kinatoa es un misil bonito gol bonito gol de la gente de Fuerza Naval Hamilton Sosa ¿qué tiene la gente de copa en especial? que no bajan los brazos la garra no bajan los brazos estos señores hasta el final de hecho así ¿te acuerdas en un partido en Católica casi lo terminan empatando iban perdiendo creo que 3 a 1 me parece que era contra los mismos Leones no lo recuerdo pero le dieron casi lo empatan ¿te acuerdas? contra Leones fue partidazo y tuvo la oportunidad clasificada incluso buenos partidos acá 3 a 1 perdiendo por si acaso este no es Cristian Alemán a ver para copa iba a marcar Miguel Vivero y este es Edwin Valverde Valverde no igualito alemán igualito palmerita y permítanme a mí ahí está ¿quién más? el hombre gol Viveros el Venom del gol ahí lo vemos a Viveros dedicando el gol a alguien muy bien creo que tenía un poco cerrado el arco acá en el over 30 ¿no? hasta que se le dio pero bien es un hombre goleador por cierto le debemos el premio a Viveros todavía es por no venir en la premiación por no estar en la premiación se complicó ahí la entrega del premio pero se lo debemos todavía tranquilo Viveros que si lo vamos a entregar Leones Black versus CT este partido yo ya yo ya dije cuál va a ser mi postura de ahora en adelante desde la última vez que transmití CT aquí hay un jugador de los Leones Black Andrés Adrián Godoy que queda expulsado del torneo después de la falta agrede al árbitro entonces yo me paré hasta en la mitad de la cancha al inicio no vayan a estar peleando tres doritos después sucede esto el árbitro incluso quiso parar el partido porque no sentía que tenía las garantías bueno se habló con él todo y luego el partido siempre los partidos de CT y Leones son un poco bravos y si los dos en este caso se chocan mira aquí ya se ve la mala intención no 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 y después se preocupan que lo que pasa con el nombre del equipo yo ya no o sea ya o sea la imagen la dan ustedes no nosotros ustedes son los que se encargan de de hacer las cosas en la cancha y sus actos son los que hablarán por ustedes y por su imagen tanto para el un equipo como para el otro y si nadie y perdón que te interrumpa pero no solo quedan las dos instituciones quedan mal por eso estoy diciendo por los dos equipos las dos instituciones por eso es lo único que voy a decir de este partido nada más este partido le iba a ganar la CTE con gol de Alex Novoa se lleva los tres puntos la CTE partido polémico complicado complicado para el árbitro ¿qué culpa tiene el árbitro de las malas intenciones que puedan tener los goles dentro de la cancha? si no juzga bien él termina siendo el culpable y el agredido eso si no me parece y el árbitro estuvo atento sacando las tarjetas que tenía que sacar pero ni siquiera eso dicen no que no sacan las tarjetas que se le va el partido de las manos pero si sacas la tarjeta ya lo quieres matar o sea que garantías que ganas puede tener el árbitro de pitar si por sacar las tarjetas también se lo quieren comer vivo bueno lo termina ganando CTE 1 por 0 que tranquilidad tuvo que haber sentido el árbitro cuando finalizó el partido seguramente y para cerrar la jornada Piet Mor versus Alce 12 un saludo para la hinchada del equipo de Piet Mor y también para la hinchada de Alce 12 que son hinchadas grandes y fieles que siempre los acompañan a los muchachos oiga que pasó acá que pasó acá 7 por 0 iba a ser el marcador oiga Piet Mor se está acostumbrando a dar goleadas como como nunca no que bien aquí hubo una situación que no me pareció y el árbitro me parece que le tembló la mano porque un jugador de Piet Mor le pitan algo y agrede al jugador tiene que haber sido expulsión tiene que haber sido roja y tenían toda la razón los muchachos de Alce 12 de enojarse y al árbitro bueno se le llamó la atención porque fue bueno se le llamó el propio línea la atención porque fue una jugada que tenía que haber sido para expulsión innecesaria innecesaria si me permite Fred más allá del gol que ya vamos a estar revisando quien es el hombre del gol Piet Mor pega mucho en el partido frente a Tutti pegaron bastante ambas partes muchachos tienen que mejorar eso tienen calidad pero juegan al límite para la gente de Piet Mor Nixon Aguirre iba a marcar un triplete también marcaría Jairo Villavicencio también Julio Segura Manuel Olmedo goleador de la gente Estrella 22 y también Matius Caicedo esta creo que es el número 50 o sea le hacen la falta ya le había pitado el árbitro pero mira como se le quiere ir encima ya le había pitado yo pregunto que ganan muchachos dirigente de Piet Mor que ganan la imagen como institución es importante señores ganas el partido perfecto y si ganas o pierdes de una manera y tienes una buena imagen al felicitar a tu rival o no causar problemas o no irte en contra del árbitro quedas mucho mejor o me equivoco en fin son cosas que tienen que mejorar muchachos y esto es para todos los equipos no solamente para la gente es para todos por si acaso porque después no que al uno sí que al otro no que no señores para todos a mejorar y me sorprende de Piet Mor pero muy bien aquí vemos un tanto más repito marcarían para la gente de Piet Mor Nixon Aguirre Jairo Villavicencio es que no se puede divisar bien el número aquí no es un poco complicado ya entiende mi sufrimiento cuando estamos Julio Segura Manuel Olmedo y Matius Caicedo los 7 goles que le daban el triunfo a la gente de Piet Mor sobre al C12 en 2 partidos ha marcado más de 13 goles si solo sumamos entre este compromiso frente al C12 y cuando Piet Mor le pasó también de a 6 si no me equivoco fue a PDD al equipo el doctor Chérez bueno y en vivo fue ese goleado goleado bueno señores llegamos ya a la parte final vamos con hay un gol más todavía creo ¿no? acá repasamos este es Olmedo si no me equivoco aquí lo tengo como Matius Caicedo el último que marca bueno vamos a ver creo que falta un gol más como tú dices hay un gol más sí ya pensé que nos habíamos si Olmedo era el que marcaba el anterior y este me parece que es Matius Caicedo bueno ya que nada que hacer para el portero ya regalaba a la gente del cuadro de al C12 con una goleada enorme por parte de Piedmore siete goles siete goles en el estadio Jorge en el spin muy bien este es ya el último partido ¿no? sí señor muy bien tabla de posiciones atención CTE primero con 15 y más 7 segundo Leones Black con 15 puntos y más 3 tercera posición para Piedmore con 14 puntos y más 14 de gol de diferencia increíble Tutti es cuarto con 13 y más 7 quinto Reinaldo Quiñones con 13 y más 3 sexto es PDB con 11 y menos 4 séptimo Copa con 10 y más 1 clasificado hasta ahí hasta ahí clasificado esos son los clasificados ¿verdad? octavo Navales sin chances 4 y menos 8 sigamos por favor Fuerza Naval con 3 y menos 11 y Alce 12 con 3 y menos 12 así está la tabla de posiciones señores esto en la Amater League quienes habla Caixa Mosquera junto a Fred Molina agradecemos su tiempo por revisar todos los goles del fútbol amateur Fred así es nos vemos la próxima semana con más información pasen bien chau Pateur League UCSG Banco General Rumiñahui llegó a ustedes gracias al auspicio de BGR Visa Car Connection Clinidep Silva Andrei Credit Finza Transporte Turismo M&M Auto Álvarez Acon Chas Sublimación M&M BGR